25 años de ese sonido ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a This Day in Gaming Hoy tenemos a Funny Games, como siempre, nuestra sección retro favorita Vamos a volver a hace 25 años cuando salió este gran clásico que nos introdujo a muchos en el mundo del baloncesto Boom Shakalaka, NBA ya Esta semana se cumplen 25 años de la salida de NBA Jam para consolas domésticas y queremos recordar cómo llegó aquel clásico de las recreativas hasta nuestras casas Saltos imposibles, mates increíbles y movimientos espectaculares, todo desde la comodidad del sofá del salón NBA Jam es, para muchos amantes del baloncesto, uno de los mejores juegos del deporte, por lo menos en cuanto a diversión NBA Jam llegó en 1994 de la mano de Midway, la desarrolladora creadora de otra mítica franquicia de videojuegos, Mortal Kombat Como sabréis, Midway está cerrada actualmente por bancarrota, pero ese año acercó a las consolas de sobremesa su popular NBA Jam de recreativas Esta versión incluiría a los jugadores de la temporada 93-94 en lugar de los de la temporada 92-93, que era el original Pero no todos los jugadores que estaban presentes en el de las recreativas volverían para la versión doméstica Es más, ni siquiera todos los jugadores de la NBA estarían presentes en ninguna de las dos versiones Esto se debió a que la NBA no poseía los derechos sobre todos los jugadores, sino que algunos de ellos iban a parte Y había que pagarles directamente y a ellos utilizar su imagen dentro del videojuego Como os imagináis No sería el primer juego deportivo en tener que lidiar con este tipo de problemas De hecho, uno de los grandes reclamos de la historia del baloncesto, Michael Jordan, no llegó a aparecer en ninguna versión del videojuego Por esa misma razón, Michael decidió ir por su cuenta en su propio juego Un juegazo, vamos, grandísimo y aclamado en un juego prácticamente que conoce todo el mundo Michael Jordan in the Wind City No tazas Pero Jordan no fue el único en rechazar la oferta de Midway Otros grandes del deporte, como Shaquille O'Neal, a pesar de haber aparecido en su versión para recreativas en el 93 Canceló su presencia en la versión para consolas de sobremesa Shaq también intentó abrirse camino en los videojuegos con su propio título, Shaq Fu Un juego de lucha en 2D para Sega Genesis o Mega Drive y Super Nintendo Con nuestro amigo Shaquille como protagonista ¿Sentías que querías ver a Shaquille O'Neal vestido de Kung Fu Panda y metido en un dojo peleándose con Peña? Pues genial, este título es para ti Única persona Que yo creo que el único que quería sacar el juego era Shaquille O'Neal Y probablemente sea uno de los peores juegos ever Además de estos casos, por falta de licencia necesaria Tristemente se tuvieron que retirar dos jugadores más Dracen Petrovic y Reggie Lewis A causa de su repentino fallecimiento Otros jugadores conocidos que sí se tenían la licencia para aparecer en el juego Son Dominic Wilkins, Karl Malone o Scottie Pippen Como mis perros Por si algo se caracteriza a NBA Jam es por su gameplay Es evidente que no está a la altura gráfica y técnica de cualquier NBA 2K, NBA Live Pero tampoco lo pretendió en ningún momento NBA Jam se caracteriza por su estilo arcade Que se debe, por supuesto, al origen de las recreativas Podíamos hacer movimientos y canastas que ni en nuestros mejores sueños Podríamos imaginarnos ver en la vida real Y mucho menos hacerlos nosotros Sí, 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 no llego ni a largo Mates desde el triple Saltos desde varios metros por encima de la canasta Todo esto, por supuesto, aprobado por los jugadores de NBA Jam Que al introducirlo no estaban buscando realismo Estaban buscando precisamente físicas totalmente arcades y surrealistas A ver, no sería el juego más realista, pero sí el más divertido Para empezar, no jugábamos con 5 jugadores en pista Sino que lo hacían únicamente 2 Antes de comenzar el partido debíamos seleccionar el equipo con el que queríamos jugar Y una vez hecho esto, seleccionaríamos a los jugadores que queríamos en cancha A partir de ese momento se desataba la locura No existían las faltas, ni el campo atrás Y además, las normas de la Liga Profesional de Baloncesto Pues más o menos como que se la pasaban un poquito por el forro del baloncesto Justo debajo del nombre de nuestro jugador encontrábamos la barra de turbo Una vez cargada podíamos utilizarla para intensificar nuestras habilidades Aumentando tanto nuestra velocidad como nuestra potencia de salto Únicamente se podía controlar a uno de los dos jugadores Pero podíamos pedirle al otro que nos la pasase Ya que la IA nos hacía caso en todo momento Y si no, pues ya se hacía ya los tiros por su cuenta y ya está También les podíamos fastidiar el mate cuando iban por el aire así Le decíamos que la pasaría y hacía Me cago en todo Vale, toma Eso sí, donde el juego exprimió su máxima jugabilidad Fue en la posibilidad de jugar con tres amigos o dos contra dos Si hablábamos de locura contra la máquina Si os imagináis con cuatro amigos en el salón de casa jugando a NBA Jam Las posibilidades eran infinitas Ya desde la versión original para recreativas Era famosa la posibilidad de jugar los partidos Con ciertos personajes ajenos al mundo del baloncesto Así se podría llegar a jugar con personalidades como Bill Clinton, Gerally Clinton, el Príncipe Carlos U otro príncipe más querido por los 90 El Príncipe de Bel-Air Además, en la versión de las arcades se podían introducir algunos códigos Con los que se podían jugar incluso con personajes de la franquicia de Mortal Kombat Como Scorpion o Sub-Zero Esto quizá era más atractivo que la idea de ver a Shakira Neal peleando en un dojo Pero bueno, eso ya lo otro bien Y hablando de la primera versión del NBA Jam Fue en las recreativas donde destacaría su apartado gráfico Con respecto al resto de juegos de baloncesto de la época Si bien no tenían la calidad de otros títulos lanzados con posterioridad Sí que llamaba la atención frente a otros juegos de baloncesto, de NES o incluso de Super NES ¿Verdad? O sea, mejor que el Tecmo de NES era Y mejor que el NBA Live 95 también O sea, cantaba... Qué mojazo Es que por eso hacemos este vídeo Tras el éxito de ambas versiones Desde el estudio no tardarían en sacar más juegos por la niña Sin ir más lejos, en el mismo 94 se puso a la venta NBA Jam Tournament Edition Que añadía, entre otras novedades La posibilidad de jugar con personajes cabezudos Eso molaba bastante Además, implementaba la sustitución de los rookies por los All-Star una vez ganábamos el torneo Dos años más tarde llegaría NBA Jam Extreme Una versión en 3D que contaba con los jugadores de la temporada 97-98 En este caso el juego fue publicado por Acclaim Entertainment Quien ya se había encargado de la distribución de las ediciones domésticas del juego en el 94 La última entrega de la serie sería en 2010 y llegaría de la mano de Electronic Arts para Wii, Xbox 360 y PlayStation 3 añadiendo el apartado online Y es que NBA Jam es un claro ejemplo de que no todo son los gráficos o una historia profunda que te cambie la vida Qué más da que se vea en 4K si lo importante es que no lo pasemos bien con los amigos Al final, a veces lo que buscamos a la hora de jugar es pasar un buen rato y divertirnos ya sean dos solos o con amigos Sin más, a enchufar la consola y pa'lante Lo bueno de esto es que NBA Jam sí, es un juego muy antiguo Pero digamos que todo el mundo que ha jugado lo recuerda con el mismo cariño Y tiene ese mismo buen sabor de boca del título de Acclaim Así que nada, hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado Soy Torium, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram y me podéis seguir por la calle Dejadnos los recuerdos que tengáis de NBA Jam Boom shakalaka 1 1 1 1 1 1 2 Gracias por ver el video.